No sabes cuánto sufro, cuánto lloro en mi habitación Pero yo tuve toda la culpa por entregarte todo mi amor Me acuerdo de tantas cosas que solíamos decir Aquellas tardes en mi casa, inocencia yo te di Pero todo ha acabado, mi virginidad perdí Creció un niño en mi vientre, fruto de este amor Ahora te has marchado, el problema me has dejado Pero yo sabré adelante contigo o sin ti Lo que más me duele, que para ti fue solo un juego Y yo mientras tanto tengo que jugarme el pellejo Ahora no sé qué hacer, mis padres me matarán Ellos creyeron en mí, yo confié en ti Es que llegué a una conclusión, amor mío piénsalo Estás a punto de perdernos por tu hijo, piénsalo Pero si te vas a ir de aquí y nos vas a dejar así Te deseo lo mejor, que seas muy feliz Y es que ahora te has largado, el problema me has dejado Pero yo saldré adelante contigo o sin ti ¡Gracias! ¡Gracias! No sé! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!